El 4 de junio es el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica, en homenaje del natalicio de Jorge Sábato, el profesor Sábato, un ícono de la vinculación tecnológica en nuestro país, de la corriente de pensamiento latinoamericana, donde la tecnología tiene un papel preponderante en el desarrollo de un territorio, y justamente en su homenaje con la teoría de su triángulo de Sábato, que se conoce, donde a través de la vinculación entre el Estado, el mundo académico científico y el mundo de las industrias, de las empresas, se generan sinergias y potencias que promueven el desarrollo. Justamente este 4 de junio, en todo el país, todas las universidades nacionales, a través de las redes de vinculación tecnológica que forma parte del CIN, estamos haciendo distintas actividades que cubren prácticamente toda esta semana, con motivo justamente de la vinculación tecnológica. En nuestra universidad tenemos distintas líneas de trabajo, en particular somos unidad de vinculación tecnológica, con la certificación para poder hacer ese nexo que hay entre los organismos que apoyan a distintos beneficiarios y los beneficiarios. El vinculador tecnológico lo que hace es conocer los dos idiomas, el idioma del mundo académico científico y el idioma del mundo de las industrias, y lograr que justamente los conocimientos que se generan en el marco de, por ejemplo, nuestras universidades nacionales, tengan impacto en el territorio, haciendo posible la transferencia de esa tecnología, para que finalmente cambien las realidades de las comunidades, de las personas. Nuestra universidad es realmente una de las pioneras en esta materia, para tener una consideración, desde el año 98 se tiene una normativa que regula los procesos de vinculación tecnológica, una de las primeras en el país. Actualmente, en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, en patentes de invención, la nuestra es la universidad nacional, que como titular es la que tiene mayor cantidad de patentes de invención de todas las universidades del país, con 58 solicitudes que tenemos. La primera universidad que cuenta con una normativa interna para promover la creación de spin-off universitarios, estos son emprendimientos que surgen desde las tecnologías que se desarrollan en el ámbito universitario, para que sean transferidas a la comunidad en forma de empresas de base tecnológica. O sea, que tenemos una muy linda trayectoria en materia de propiedad intelectual, de vinculación y transferencia. Otras formas que asume la transferencia tecnológica es la creación de empresas. Entonces, hace algunos años se han creado estructuras, instrumentos que atienden justamente este punto, porque notábamos que en el caso de nuestros estudiantes, si quisieran seguir el camino de la docencia, de la investigación o insertarse en el mercado laboral como empleados, estaban más o menos trazados los caminos. Pero en el caso que quisieran darse su propio trabajo, generar un emprendimiento que esté vinculado a su profesión, a lo que han estudiado, no estaba tan claro ese sistema de apoyo. Entonces, bueno, se fue creando el Centro de Cultura Emprendedora. Somos la primera universidad que tiene los programas de becas de estímulo a la vocación emprendedora. Ya contamos con 80 becarios, con 41 proyectos. El trayecto de formación en desarrollo emprendedor es otra iniciativa que ha tenido un impacto enorme en tan solo dos años que está funcionando. Ya hemos superado las 1.200 inscripciones para todos los estudiantes y graduados de todas las carreras de nuestra universidad. Es algo transversal. Así que realmente muy esperanzados de continuar profundizando estos esquemas para que el conocimiento que se genera en nuestras universidades tenga cada vez más impacto en los territorios y promueva el desarrollo. Hoy a las 18 horas vamos a tener el taller de pitch que está orientado a investigadores y a emprendedores de base tecnológica. Hemos tenido también la participación de una entidad, de un organismo que se dedica justamente a la vinculación, a la transferencia tecnológica, a apoyar a emprendedores de base tecnológica. Y el objetivo es tener herramientas y metodologías para saber comunicar eficazmente un proyecto de investigación, un proyecto de investigación aplicada o un emprendimiento de base tecnológica orientado a transmitir ese valor que tiene el proyecto para organismos de financiamiento o inversores. Así que esa es la actividad que desde vinculación tecnológica de nuestra universidad vamos a estar desarrollando. Ya tenemos más de 120 inscriptos. Así que muy contentos también por esta iniciativa y el impacto que está teniendo.